¿Usted también está haciendo la fila entonces aquí? ¿Qué es lo que pasa con las citas? Y ahorita que hay veces no cumplen lo que es de verde, que tiene que estar la hora, porque ahorita estamos de 6 de la mañana y ahora para que nos atiendan las 7 de la mañana, es 12 de la mañana. ¿Dos días en qué febrero? Dos días estaba ayer también, pero ya me dijeron para las 12 horas. Diga, mira, a ver. Señor, ¿usted? Estamos, o sea, justo haciendo el turno para cardiología. O sea, el problema es que acá, o sea, solamente hay 3 días de cardiólogo, nos dicen. Entonces, yo tengo 3 veces viniendo acá. La primera vez he venido, o sea que a las 12 del día. Cuando he llegado a las 12 del día, ya estaban todos los turnos dados. Ahora, ayer vine, o sea, y me dijeron que venga hoy día a las 7 de la mañana. Que a las 7 de la mañana, o sea, hay que hacer la cola hasta las 12 del día para que no vean el turno. Es lo que hoy día estoy haciendo. Entonces, nosotros estamos sugiriendo de que, este, no debe ser así, porque solamente se da para 16. Entonces, si nosotros venimos a las 7 de la mañana y vamos a esperar sentado aquí hasta las 12 del día para que no vean un turno. Estamos perdiendo demasiado. Entonces, si ya estamos los 16, o sea, nos deben dar ya el turno para ese día a los 16. Y comunicar, o sea, el resto que viene que ya no hay para el otro día. Eso estamos ya sugiriendo acá. Porque si no es lo contrario, estamos mal. Es lo mismo que hoy día hemos conversado con, arriba con Defensoría, o sea, Defensoría del Pueblo. Y hemos ido con la asistente, también hemos conversado para dejarles sugerencias. Y ojalá que lo tomen en cuenta, porque todos somos ancianos acá. La mayor parte. He perdido 16 personas. Lo que tiene que hacer el director, el señor director, acá, es pedir otro médico más. Pues si está faltando, que pida, pues a Lima. Hay cantidad de trabajadores que quieran trabajar. Entonces, ¿qué espera el señor director? Que todavía hay que hacer este laberinto para que haya tensión. ¿El laberinto dice el laberinto? Más o menos. Señor, usted también está por lo mismo. También estamos por lo mismo, señora. Lo que pasa es que no sabían explicarnos cómo nos iban a dar el turno. Porque nos decían, vengan mañana a las 7. Veníamos a las 7 de la mañana, vengan a las 12. Veníamos a las 12, ya no hay turno, ya se entregaron los turnos. Entonces, así nos tienen día sobre día. Recién hoy día que hemos ido a la Defensoría, recién nos han explicado que tenemos que estar desde antes de las 7 de la mañana acá, para que nos entreguen a las 12 del día, a los 16 primeros. El resto se quedan. En todo caso, ¿se podría decir que ustedes están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la mañana? Desde antes, desde las 6 de la mañana que estamos acá. Desde las 6 de la mañana. Estamos esperando para que a las 12 del día recién nos den el turno para atendernos mañana. No sabemos si es mañana en la mañana o es en la tarde, pero los signos han tienden mañana.